Y esta tarde, habitantes de la colonia Loma Linda, al oriente de Saltillo, se llevaron también una sorpresa. Esto luego de que una mujer desnuda y con visibles golpes en todo el cuerpo llegó para solicitarles ayuda. Después las autoridades informaron que esta joven o esta mujer había sido secuestrada por su pareja, quien la mantenía bajo cautiverio, desnuda, y la golpeaba hasta el cansancio. Esta mujer logró huir de su captor. Estos son los detalles. Una joven mujer vivió momentos de terror cuando su expareja la secuestró durante varios días, en la que la mantuvo desnuda y amarrada para someterla a constantes golpizas, hasta este sábado, cuando logró huir para pedir ayuda a los vecinos de la colonia Loma Linda. Vecinos del sector solicitaron al 911 el apoyo de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de la Estación Oriente para evaluar a una mujer que había llegado desnuda y brutalmente golpeada, por lo que los técnicos en urgencias médicas de inmediato se trasladaron al lugar. Luego de la evaluación, los paramédicos decidieron trasladarla a la clínica 89 del IMSS, pues ameritaba atención especial al encontrarse severamente policontundida y ameritaba varias radiografías para descartar lesiones. La mujer de nombre Yvette Charles dijo a las autoridades que su expareja la abordó y la raptó para mantenerla retenida al interior de una vivienda, donde se encontraba amarrada y totalmente desnuda. Hoy, mientras se encontraba sola, la mujer logró escapar y pedir ayuda a una familia de la calle Zacate de Galleta en la colonia Loma Linda. La Fiscalía General del Estado ya investiga los hechos para determinar lo sucedido. Para Telezócalo, Daniel Revilla.